La verdad es que hoy día hay actividades que ya estaban insertantes de lo que pasa, de este gran movimiento social, pero yo creo que hoy día la municipalidad ha entendido y que tiene que dar un vuelco en este aspecto. Aquí me refiero a la municipalidad, es el alcalde el que toma la decisión y coloca los temas de importancia para las ciudades linares, más allá de las opiniones y apreciaciones que tengamos nosotros como concejales. Entonces, existen las figuras de hacer modificaciones y traspasar recursos a otro ítem de relevancia social. Así que en ese aspecto vamos a trabajarlo el próximo año. Ese fue el compromiso del alcalde en un consejo municipal y creo que hoy día la importancia que tiene este municipio es enfocarse al tema más social. Hay actividades que se van a dejar de hacer, por lo que tengo entendido. Ya la fiesta de fin de año con juego de artificios no se va a realizar y ahí tenemos que enfocarnos. Hay muchas necesidades linares, nosotros lo hemos planteado.